y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a través del canal hoy os traigo un vídeo muy muy interesante de una nueva skin exclusiva que saldrá mañana día 24 de septiembre ya sabes día 24 que será el día lunes bueno lunes no día martes perdón el día martes saldrá esta skin es deciros que sin querer he estado grabando en directo y nada me ha entrado la risa y deciros que va a salir una nueva skin como ya sabéis anteriormente xbox anteriormente ha sido una colaboración con fortnite ya sabes que siempre saca una skin depende de la consola por ejemplo como pasó con la skin del bombardero royal que fue de la consola de la ps4 si no tenías una de esas skins o sea una consola nueva no podías conseguir ese skin y nada pues anteriormente también habían salido otras skins exclusivas de expo como la skin de eon que ya sabes que yo he jugado un montón de veces con una cuenta secundaria que tengo con ese skin está súper guapa y también salió hace ya la anterior colaboración un skin también de color morado que no me acuerdo cómo se llama pero también que está guapa que tiene es un robot que tiene una cara de cerdito y está guapa también bueno cada cerdito pero el robot parece cerdito porque se parece y nada y como vais a ver ahora fortnite ha filtrado se han filtrado hace pocos minutos la nueva posible bueno la nueva skin que va a estar con este pack de xbox como vemos por aquí la skin tiene la skin está claro viene con una bochilita de araña viene con dos mil pavitos y también viene con unos desafíos vale el desafío se llaman el noche de spiderman se llaman el desafío algo así y nada como vemos por aquí yo digo una cosita sinceramente no vale no vale la pena comprarse una consola por una skin yo digo desde ya pero yo ustedes saben que yo siempre os vengo a subir información al canal y nada gente deciros que si este vídeo os gusta dejar un pedazo de like que yo lo vea si sois nuevos suscribiros al canal y activar la campanita que se vienen montones de cositas al canal nueva también deciros que todavía tenemos activo el sorteo de las skins de batman ya sabéis que estamos realizando un sorteo de las skins de batman en la descripción de este vídeo estará el enlace donde os llevará los requisitos para ver los requisitos del sorteo de las skins de batman así que gente qué más puedo decir pues que espero que haya servido de ahorita esta información y el día 24 día 24 estará disponible ya este pack de esta skin que viene con la xbox s xbox one s se llama y nada gente nos vemos en un próximo vídeo adiós